A ver, antes de irnos vamos a ver el cabrón más traje que existe en movimiento, perros. Yo de él me inspiro, quisiera moverme como ese güey se mueve. El muchacho se llama... A ver, les enseño para que sepan quién es. El muchacho que les voy a enseñar es el... Para mí es el más cabrón en movimiento. Es el más tryhard, el más duro de todos los duros, la verdad. Está muy pasado de lanza, muy, muy pasado de lanza lo que hace este muchacho. Quiero que veamos a Rekt. Rekt es el rey del movement y sin miedo a decirles, les apuesto que es... Tiene mucho mejor movement que Aseu, mucho mejor movement que Fate, mucho mejor movement que Lyric. Rekt siento que es el que está mucho más completo en movement. Usa el Tapstrafe, usa el Wild Jump y usa el Super Glide. Muy pocos jugadores hacen tanto Super Glide como él los hace. Así que vamos a ver este video ya nada más para despedir, ¿les parece? Vean lo trajer que está, güey. Super, ahí fue Super Glide, ¿eh? Super Glide otra vez, Tapstrafe. O sea, ¿se dieron cuenta de esto? ¿Se dieron cuenta que es un...? Vean. 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 Ya vi este. Vean este Super Glide. No, no, no. Es que está tremendo. Vean este Super Glide. Solo vean este Super Glide. O sea, vean este Super Glide. Está monstruoso, bros. Ese es el Super Glide. El que escalas y sales disparado y doble headshot al Octane. Una bestia. Una bestia. Es una bestia, muchachos. Rekt es una bestia. Vean. Vean. Super Glide. Qué asquerosidad. No, estaba jugando con un niño. Es un chavo. Vean eso. Super Glide. Tapstrap. ¡Wow! ¡Wow! ¡Esta bestial! Vean eso. Vean eso, vean. Super Glide. ¡Wow! 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 Este güey está como en el norteadísimo. Adiós a los tres. Este clip está buenísimo. Vean. Lo estoquea. Vean. ¡Up! ¡Up! Tranqui, güey. Este Super Glide está bestial. Vean. ¿The fuck? Y se lo vuelvo a hacer aquí. Vean. ¡Wow! ¡A su madre, Tilín! ¡Wow, Tilín! ¡A la mierda, Tilín! Tapstrap. ¿Qué? Este es el que está más duro, güey. En movimiento, güey. Ni Ace U, ni Lyric, ni Timmy, ni Nine tiene el Bomb Man que tiene este güey. ¡Nadie lo tiene! O sea, tiene buen aim, como todos. Pero... Vean esta madre, güey. Adiós. Vean. ¿Super Glide? Adiós. 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 Habla como de Yuris. Mira, está estoqueado. Muerto. Vean. Vean eso, eh. Adiós. O sea, la capacidad que tiene para desplazarse en los Z-Plains, bros. Es otra vez... Eso está brutal, bros. ¿Qué pido, güey? A mí es... A ese nivel me gustaría llegar a mí de movimiento, güey. No considero que vaya mal, pero tengo que practicar más. ¿Sí vieron lo que hizo? ¿Vieron lo que hizo? Hizo un topstrip 180 grados, güey. Con Wild Jump. ¿Son Popstars? Es un Pop... No, pero juega... Igual fue jugado... Juega logos sociales. Eh... Eh... Mira, super... ¿Vieron ese super glide? ¿Vieron ese super glide para salir? Vean, me tiré a super glide para llegar al otro lado. Vean. ¡Oh, Dios mío! ¡Eso puta madre, bros! ¡GIGI! ¡Guau! ¡Adiós! Kikador le dice Virunisu Adios El one jump, si, solo el one jump, Spring Vámonos Por verlo a él, amo el Sentinel, bros Sale, mi hija de Kikador, cuídate mucho, Poppy, nos vemos Swap Adiós, adiós Wow Ni siquiera sabe que está atrás de ellos Super Glide Wow Es que el Super Glide está muy bestia, bros El Super Glide está muy bestia, bros Muy bestia O sea, no sé si se dan cuenta, pero no solamente marean a sus enemigos Ven como los... La mira a mí me mareó con este Bien Bien Es muy bueno, wey El movimiento de Rek es otro nivel Es otro nivel El movimiento de Rek es otro nivel Mira, Super Glide para hacer un armor swap Mira, Super Glide con Tapstrife Tres Headshots, bros Oh, mi Legends, que bueno, Poppy, me da mucho gusto, Poppy, que te haya servido Super Glide Oh, f*** Guadal, una bestia, bros El los hace popó a todos con las Arkstars, vean Vean literalmente descagué a todos si, es una bestia, güey o sea, ya los últimos clips no están tan impresionantes como los primeros con el super glide y todo eso pero como se hace una bestialidad todo lo que este güey hace ese super glide está bestial y se lo vuelve a hacer y se lo vuelve a hacer, vean le pegó tres super glides, pegó tres super glides super complicado a mi me sale uno de cada doscientos literal mira, super glides para salir de ahí oh, hey, hombre no, ese güey está muy duro, bros por donde la quieran ver, güey va todo es el más duro en movimiento que existe, bros mira, mira mira, mira, como lo no, como lo como hago el super glide simplemente aprietas el botón de crouchearte y el de brincar al mismo tiempo o sea, suena sencillo pero tienes que golpearle en el momento exacto este güey está muy loco, güey mira, y va a regresar vean se la pegó así de la nada se la pegó se la pegó y este es el último clip yo creo que es el jugador con más, señores con más movimiento que exista, señores está brutal brutal lo que hace o sea, brutal literalmente estoy a punto de vomitar de todo el movimiento que tiene pues bueno, señores yo creo que hasta aquí terminamos el día de hoy espero que les haya gustado el stream y esto que es video para yo espero que les haya gustado el video cuídense mucho los amo a todos un besito ahí en la cola para todos nos vemos, señores bye, bye gracias por haber estado